Descubren cómo bloquear enzima causante de obesidad, hipertensión y diabetes. Hasta un 30% de la población mundial sufriría este conjunto de enfermedades, conocido como síndrome metabólico. El Dr. Carlos Fardella, investigador UC del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, está identificando nuevos fármacos para combatir estas enfermedades. El exceso de grasa abdominal no sólo constituye un problema estético, sino también el foco propicio para la acumulación de una enzima, que es capaz de gatillar una serie de patologías tales como obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol alto, entre otras patologías. Este conjunto de enfermedades y los factores de riesgo asociados, también se conoce como síndrome metabólico, el cual afecta aproximadamente un 30% de la población mundial. Dicho hallazgo, descrito por científicos chilenos del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, www.imi.cl, podría tener próximamente una salida terapéutica. El mismo grupo de expertos ha identificado que esta enzima, una proteína que acelera ciertos procesos biológicos, al ser inhibida o bloqueada, podría detener el avance a estas enfermedades que son de alta frecuencia en el mundo. Nuestra meta es generar una pastilla o medicamento que pueda evitar todos estos problemas derivados de la obesidad, que es la gran epidemia del siglo XXI, explica el Dr. Carlos Fardella, endocrinólogo de la Universidad Católica, y quien dirige estos estudios junto a un grupo de profesionales de la salud y científicos. Las investigaciones para validar la eficacia de estos fármacos, se han realizado en modelos computacionales con apoyo del Dr. en Química Farmacéutica, Carlos Lavos, y en Cultivo de Células In Vitro, con la participación de la doctora en Bioquímica, Andrea Becciola. El paso siguiente es conocer su acción en ratas de experimentación. Si pasamos esta fase demostrando que podemos bloquearla enzima, podremos iniciar los estudios en seres humanos, comenta el especialista. Atacando la causa. Con el apoyo del IMI, Corfo y Fondef, Fardella y su equipo que además lo componen el Dr. Cristian Carvajal, la doctora Carmen Campino y el Dr. René Baudrán, han indagado en diversas líneas relativas a la obesidad y el síndrome metabólico, buscando identificar sus causas y potenciales blancos terapéuticos. En la actualidad hemos estudiado más de 700 pacientes chilenos en los cuales detectamos alteraciones en esta enzima llamada 11-beta-hidroxyesteroide deshidrogenasa tipo 1, que se relaciona con la generación de cortisol en la grasa, comenta el endocrinólogo. Esta enzima aumenta la conversión de cortisona, que es un esteroide inactivo en cortisol. Y a su vez, el cortisol, conocido como la hormona del estrés, tiene por función incrementar el nivel de azúcar en la sangre, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de grasas y proteínas. Sin embargo, Fardella explica que cuando el cortisol sobrepasa el índice normal, aparecen trastornos del metabolismo nocivos para el individuo tales como presión alta, diabetes, insulino-resistencia y problemas de colesterol. Con estos antecedentes, podemos decir que entre más grasa abdominal existe, mayor es la presencia de esta enzima. Y al producirse más enzima, hay más nivel de cortisol. Esta hormona es finalmente la responsable de favorecer este grupo de enfermedades, comenta el experto. Asimismo, explica que al producirse...